mexicano, gran galán, que hoy está muy emocionado porque estrena nuevo proyecto. Su nombre es Rodrigo Brand y lo vamos a saludar a esta hora desde Ciudad de México. Bienvenido a la hora. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Feliz de tenerte en el programa hoy y un día como hoy, porque estás a punto de estrenar un nuevo proyecto muy importante y muy especial para ti. Cuéntanos todo acerca de este proyecto y de tu personaje. Sí, sí, como dices, en unas horas ya vamos a poder ver en pantalla el resultado de ya tres meses que llevamos grabando la telenovela y pues ya nervioso, como te comentaba ahorita, ya feliz también, contento, con muchas ganas de ver el trabajo que hemos hecho yo y mis compañeros que nos hemos de verdad que desmerado todos, cada uno de nosotros, en que el producto final vaya a ser del agrado del público y pues nada, ya contando los minutos para que empiece Mi Camino es a Marte. Mi Camino es a Marte. Bueno, te tocó representar a un joven deportista, clavadista, Juan Pablo. Cuéntanos acerca de este personaje. ¿Cómo te preparaste? Sí, Juan Pablo, es Juan Pablo Gallardo, es el personaje, el personaje es el hermano de Daniela, que es Susana González, la protagonista, y el tío de Isabela, Isabela es la hija de Daniela. Juan Pablo es un chavo que es clavadista, bueno, él está preparándose realmente para competir y que sea de los seleccionados dentro de la historia que se van a ir a competir a las Olimpiadas. Entonces, iniciamos con un Juan Pablo que comienza con todo este deseo de poder ser de sus seleccionados. Y la preparación que hemos llevado ha estado muy pesada, ha sido realmente, me está entrenando, se llama Adair Mata, él es un coach de clavadistas que lo hace espectacularmente bien. Y no nada más es mi coach, también es mi doble, porque las escenas en más riesgo de la alberca, las escenas que son clavados desde la plataforma de 10 metros, él se avienta los clavados, ¿sabes? Porque son clavados más complicados que en el transcurso de tiempo que llevamos de preparación nosotros, pues no se puede, no es muy seguro hacerlos, vayas. Claro, claro. Porque estuvimos entrenando, estuvimos entrenando por dos meses y medio, casi tres meses, y para poder llevar a cabo algunos clavados dentro de la telenovela y que se vea que soy yo quien los esté ejecutando. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?